Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, ya lo saben. Traigo esta voz porque justo está anecdotario este video. Lo estoy grabando a la mitad de toda la temporada que estuve grabando de El Círculo del 1%. Es un nuevo programa que ya se los había platicado, que los invité. Cuando apenas iba a empezar a grabar, cuando apenas hice la promoción. Pero sí ha sido un trabajo brutal y quiero compartírselos a través del Anecdotario, que ya lo saben que es para eso. Para platicarles el detrás de cámaras de mis proyectos profesionales, de cosas más personales. Y hoy les platicaré de este programa en el que me comprometí y que me invitaron y que me fascinó. Y esperemos que les guste a ustedes porque lo hicimos con todo el esfuerzo, con todo el amor y con todo el trabajo que requería. De entrada sí, o sea, también contestarle a todos, a los haters y a los no haters, a los fans y a los que apoyan. Decían, no, va a durar más de dos semanas. Adivina qué, dura 50 programas, 52 programas. Que no sé si lo van a echar un programa por domingo o dos programas por domingo. Grabé como esas opciones para mandar a otro programa, para seguir con otro programa. O para nada más hacerlo de forma individual. Finalmente grabas estos programas para que vayan saliendo cuando sea, a lo largo del año o incluso años más tarde. Ha pasado con muchos programas de concursos que ves emisiones que son como viejas. Pero son programas como este, donde las preguntas tienen que ver no con cuestiones actuales o cuestiones inclusive de cultura general. Sino son preguntas con mucho jugueteo, con mucha jiribilla, es de pensarle. O sea, son preguntas que no caducan nunca, son programas que nunca se van a sentir viejos. Porque tiene un contenido que siempre se ve actual, porque pues no se hace viejo. Entonces, déjenme decirles ya de entrada, es la primera vez que hago esto. O sea, creo que lo único parecido en ritmo de trabajo en televisión era cuando alguna vez me aventé dos programas. De repente grabamos algún programa de protección cuando estaba en televisión, en TV Azteca o en Televisa. Grababas un programa en la semana de protección para tal vez el fin de semana y ya. Y luego, cuando estuve en Los Ángeles, en la temporada de Nos Cayó la Noche, grabábamos dos programas por día. Pero solamente dos veces a la semana grabábamos dos programas por día. O sea, el martes grabábamos dos programas, descansados miércoles y el jueves otra vez. Y así la siguiente semana. Como para aprovechar los fierros y todo el montaje y demás. Aquí, ahí les va, agárrense. Tres programas por día. Tres programas. Es una chinga para todos. Pero, o sea, no me quiero tirar al piso y les voy a describir por qué voy a decir lo que voy a decir. Es una chinga para mí sobre todo. Obviamente, pues cuando tú te enfrascas en un proyecto así, dices, pues sí puedo. Pero aquí era un montón de variables que no calculaba yo. Una. Tres programas. Significa levantarte a las siete y media de la mañana y dejar de grabar como a las diez de la noche. Y entonces grabar esos programas es estar todo el tiempo hablando como el escorpión. Que finjo la voz, obviamente exagero la voz y uso mucho la garganta. Y no nada más es eso. Me había pasado alguna vez que se me juntaban shows, cuando hacía shows en vivo. Y pues ya en el fin de semana, pues sí, quedabas maltrecho. Y eso que hacía viernes, sábado y domingo y se acabó. Y terminaba ya medio, medio lastimado. Aquí es diario. De lunes a sábado. El único día que yo descansaba era el domingo. Pero no descansaba, porque los domingos son la Kings League, donde vas a gritar goles y hacer corajes, güey. Entonces, pues puta. Y eso se fue juntando día tras día. Porque además no solamente es hablar como el escorpión, como si estuviera hablando yo ahorita así. No es así. Yo podría estar hablando horas con esta voz y con este tono. Y lo voy modulando y pues aguantaría bastante bien. Aquí el rollo es que son programas de concursos. Donde tienes que leer preguntas, donde tienes que estarte muriendo de risa. No solamente leo las preguntas, sino convivo un montón con la gente. Les voy preguntando sobre su vida. Voy improvisando algunos chistes o algo. O sea, si contestan una tontería, me dicen sus razones y nos reímos todos juntos. Y obviamente al inicio del programa es así. ¡Wow! ¡Bienvenidos al círculo! Y con la voz del escorpión, ¿no? Y al final es, ¡ganó tantos miles de pesos! ¡Wow! 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 ¡No mames! El esfuerzo que ha requerido esto. Pues lo pueden ver y lo pueden escuchar. Ha sido difícil. Porque además, otra variable fue. Si ustedes ven el foro, es un foro gigantesco, con un montón de elementos de producción. Yo ya les dije, son 100 participantes. ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene su propio micrófono. Entonces, son todos esos aparatos, más dos micrófonos que tengo yo, más las cámaras, más las pantallas, los LEDs, el software, o sea, todo con lo que funciona el programa. Son aparatos encendidos todo el día. O sea, así como yo estoy encendido todo el día y que me desgasto, pues los aparatos, aunque no tengan sentimientos, pues está peor, güey. Porque a nosotros nos ha pasado que de repente ponemos alguna cámara, estas chafas GoPro que se nos calientan en una hora. Ni una hora, ¿no? No nos han durado. Si no le pones buen clima, si estás en una ciudad donde está haciendo mucho calor, te tienes que poner directo el aire para que no se caliente, porque si no, pum, se apaga, güey. O sea, deja tú que no se chinga, no se quema, porque justamente es el sistema que tienen, apagarse antes de que exploten, ¿no? Pues imagínense todos los aparatos que hay en un foro así. Entonces, ¿cómo le haces para que no se caliente? Justamente así como le estoy diciendo que yo lo hago con la GoPro, pero a gran nivel. O sea, hay un chingo de aire acondicionado. Un chingo es un chingo. Hace un montón de frío. ¿Cuántos grados está ahí? Ah, no, 16 grados los aparatos. Obviamente todo el ambiente que se va expandiendo, pues ahí yo creo que sí le están pegando unos 10 grados todo el día. Y bueno, pues cada quien se va poniendo su chamarrita y su bufanda, ¿no? Pero yo, o sea, no crean que estoy en un ballet de Yuri, no crean que soy mago, estoy a la mitad de mi vestuario, porque me voy a cambiar para grabar otro programa. Pero entonces todo el tiempo estoy con este tipo de vestuario que ahora ya me tuve que poner en los últimos días, me puse ropa térmica por abajo. Pero el estilo de la escorpión, ya lo saben, va con el pecho abierto para el peluche en el estuche. Y entonces todo el pinche pechito, todo el día está en contacto con el aire. Entonces, a pesar de que los que están detrás de cámaras se pudieron poner chamarras y bufandas, el estar en ese clima está cabrón. Y en estar en esta época grabando tampoco es fácil. Entonces, uno a uno fueron cayendo enfermos los de la producción. Nada que lamentar. Obviamente los protocolos siguen. Cada vez que alguien se sentía medio mal, vamos, prueba de COVID o lo que sea, y salían siempre negativos. Pero pues aunque salieran negativos, de todos modos estaban hechos mierda, porque el ritmo del trabajo y la cantidad de frío que había estaba muy cabrón. Entonces, muchos se fueron enfermando. Entonces, yo nada más los veía. Y de repente llegaban con cubrebocas, con los ojos sí súper llorosos, o estornudando con sus clínex, etc. Y entonces yo decía, no mames, o sea, me está yendo bien, voy bien, voy bien. Duré dos semanas. Dos semanas de tres programas diarios, cabe aclarar. Y de repente me empieza a dar frío. Si no me daba frío, me empieza a dar frío en la espalda, en las piernas, sin madres, güey. Empiezo a sentir como la garganta se me cerraba. No mames, güey. Hasta que no hacerles el cuento largo, me enfermé cabrón. Empecé con flujo nasal, me sonaba cada rato. Fue algo curioso, o sea, obviamente me siento, de repente ya se te juntan las sensaciones, ¿no? Me sentía madreado, me siento madreado, pero en general, pues ya no sabes por dónde te llegan los madrazos, güey. Entonces, en términos muy generales, nunca me sentí mal como para no poderme parar. Me sentía mal de cosas muy específicas. Entonces, un día, tuve un montón de moco, güey. Así de estarme sonando una y otra vez, o la que me estaba así, yo con la máscara aparte, la máscara apretada. Entonces, nada más sentía como que, como que me iba a escurrir ahí el moco. Y yo, me tenía que entre cortes sonar, etcétera, etcétera. Y eso me duró bien poquito, como dos días. Pero después, se baja la garganta, que ahí ya estuvo el pedo. Como quiera, era súper molesto tener moco. Pero cuando se me empezó a cerrar la garganta, ahorita, güey, tengo una voz genial comparado con lo que tenía en algunas mañanas, güey. Llegaba así, todos así. Pues preocupadísimos, güey, porque ya se los he dicho, este tipo de programas, son programas que se necesita una maquinaria perfecta para que todo vaya avanzando. Si una pieza no avanza, lo demás no avanza. O sea, yo puedo estar conduciendo de huevos, y entre repente, por sus calzones, no prende una luz, güey. Se acaba. Se tiene que parar y se tiene que reparar esa luz. Se apaga una pantalla, se corta. Se tiene que reparar esa pantalla y lo que se tarde, 10 minutos, 20 minutos, una hora. Eso ha pasado. Y entonces, ¿qué pasa con el pinche conductor? Si no estoy bien, pues no hay conducción, y si no hay conducción, pues no hay programa, güey. Entonces, era bien preocupante para todos, yo el primero, de decir, no mames, o sea, no puedo parar porque así se planeó. Tengo que hacer toda la temporada antes de tal fecha. si no, si no, no la vamos a hacer, güey, si no, no salimos en tiempos porque no es como que podamos parar porque tengamos el foro para nosotros por siempre. O sea, en dos días acabo y en tres días tiene que desmontar todas las cosas que pusieron porque pues están rentadas y porque se necesita para otros programas. Entonces no te puedes atrasar en un solo día. Ahí es donde empezó el suero del super soldado. Esos sueros que a veces son tan criticados con unos argumentos bien chafas, pues me los pongo de vez en cuando, ¿no? No sé, güey. O sea, no tengo, es como que haya ya programado cada tantas semanas o cada tantos meses o cuantas estas mesas al año. No, son sueros que obviamente, pues ahora sí que todo es legal, ¿no? Todo es para mejorar tu salud. ¿Algún mensaje que me llegaba de estos que son como haters? ¡Ay! Alex, esos son placebos porque todo lo vas a desechar. ¿Y qué pasa con la comida? ¿Y qué pasa con las vitaminas, las cápsulas, los multivitamínicos? Pues todo eso es para que estés mejor de salud y desechas todo lo que no te sirve. Y si te tomas una vitamina, no es para que te dure el resto de la vida. El cuerpo absorbe lo que necesita para estar mejor y listo. Y así te vas vitaminando o te vas, si tienes alguna enfermedad, pues hay antibiótico, cosas así, que hace que justamente se aliviane en ese momento, en ese periodo. Lo que yo hago o lo que pasa con estos sueros te lo meten directamente a las venas. Entonces, el efecto es mucho más rápido. Absorbe mucho más rápido las vitaminas que necesitas y desechará lo que tenga que desechar y durará lo que tenga que durar. Pero debe ser mucho más rápido. Es como cuando te enfermas de catarro, ¿cómo te curas más rápido? Esperando y teniendo reposo, tomándote medicina como cápsulas o pastillas o que te inyecten. Si te inyectan, es mucho más rápido. Todo es un proceso, pero hay procesos más largos que otros. Hay procesos que son mucho más efectivos y que se necesita que sean más intensos que otros. Entonces, sí, pues apliqué ahí varios sueros de vitaminas, de energía, de darle ahí como una manita de gato, digamos, a la sangre. Me sacaron sangre y la pusieron ozono y la volvieron a meter y todo eso va ayudando. No son productos milagrosos. Entonces, cada cosa que me daban para que yo pudiera sostener este ritmo de trabajo, pues fue fundamental porque me alivianaba de la garganta, de la energía que necesito para estar metiéndole a todos los proyectos que estoy haciendo porque al mismo tiempo que estoy haciendo esto, estoy haciéndolo a Kings League y estoy haciendo otro programa que va a salir en streaming que les voy a platicar después y así tengo que hacerlo porque vuelvo a lo mismo. Yo soy parte de una maquinaria, soy parte de diferentes proyectos y si yo no avanzo y si yo no aporto lo que me toca, pues las cosas de repente se atoran y me caga que las cosas se atoren por mí. Entonces, pues ahí estamos. Me tuve que alivianar de esa forma y puedo decirlo, lo logré. Era súper satisfactorio saber cómo no estaba como al 100, pero todo lo que hacía de dosificarme y de meterle toda la pasión, todo el talento mucho o poco que tenga, el resultado era que la gente estaba cagada de risa, que el programa salía bien, que podíamos avanzar, que podíamos cumplir con las fechas de entrega, con las fechas de grabación. El tener la oportunidad de conocer a 100 personas distintas cada programa, aunque sea muy poquito tiempo comparado con lo que podría ser, pues siempre fue bueno. O sea, obviamente voy por las calles y me piden foto o autógrafo y me dicen cosas bien chidas o en redes sociales, pero aquí fue súper intenso ese feedback. Descubrí que soy un símbolo sexual, ¿no? Entonces, me chiflaba entre obviamente molestando y jugando. Estaba muy cagado, y entonces eso me ayudaba para sacar más contenido y me la pasé muy bien, me la pasaba cagado de risa y la gente estaba contenta. Estamos trabajando, no es como que yo organizara una firma de autógrafos o una convivencia. Se está trabajando para hacer un show, para hacer un programa y están ahí los concursantes. No me puedo atrever a decir que los 100 concursantes de cada programa eran mis fans. Había un gran porcentaje que a lo mejor eran mis fans o que me ubicaba o no o que a lo mejor nunca me había visto o no le caía tan bien, pero pues van a ganar dinero. Yo nada más les dictaba las preguntas y ellos tenían que responder. Si yo les caigo bien o mal, eso no afecta para que ganen o pierdan. Entonces, teníamos que guardar los tiempos, ¿no? Yo soltaba la pregunta, es un proceso medio tedioso de repente, pero yo suelto la pregunta, doy el tiempo para que respondan y después se contabilizan las respuestas correctas e incorrectas, me las pasan al chícharo y entonces vuelvo a subir al escenario y vuelvo a decir la pregunta, suelto los números, pido el número de gente que está eliminada, vuelvo a leer la pregunta, pido la respuesta y luego hablo con algún ganador o algún perdedor. Eso multiplicado por un chingo de veces cada programa. Entonces, se vuelve un poco tedioso que para mí no, porque pues yo soy parte de esto y sé cómo funciona la televisión, cómo funciona el entretenimiento, pero entiendo que a lo mejor a algunas personas puede ser medio cansado, porque además pasan mucho tiempo esperando, porque es un proceso también de los participantes para llegar, registrarse, entrar, checar su vestuario, porque no todos los vestuarios sirven, algunos tienen marcas o símbolos o lo que sea y les tienen que prestar vestuario, los maquillan para que salgan decentes en televisión, los microfonean a todos, les dicen qué tienen que hacer, les dan como protocolos de seguridad por si hay algún temblor, algún incendio, lo que sea, cómo salir, es un proceso largo, cada vez que yo tenía esa pausa después de que decía esas preguntas, me voy a un lado del escenario y ahí empiezo, además, obviamente con todo esto que les digo que traigo, a dosificarme, güey, porque la gente no va a decir, ah, es que ese es el programa ya de la noche, el que grabó ya después, no, güey, se me tienen que ver con la misma energía, entonces es, me voy, me siento, respiro, me tenía que sonar la nariz o tomar agua o lo que sea y voy resolviendo mi tema físico para que la siguiente vez que me suba al escenario esté como si nada, como si no hubiera parado ni un segundo y siguiera con la pila arriba y eso también para el cambio de los programas, me pusieron de plano aquí una cama para que pudiera dormirme una hora, dos horas entre un programa y otro o por lo menos estar más a gusto para la espalda porque pasa un chingo de tiempo parado, pero cuando cambio de programa tengo que llegar con la misma energía, entonces sí, o sea, lo siento, si a alguno le hubiera gustado que yo me quedara ahí todo el tiempo a platicar con ellos, pues no se podía por los temas de producción y porque necesito respirar y tomar agua, resolver todas las cosas que tenía que resolver en el celular, obviamente estoy aquí metido todo el día, entonces no puedo salir a tomar juntas, no puedo salir a entrenamientos, no puedo salir, de repente ni siquiera a hacer llamadas, entonces todo lo trato de resolver por mensaje y así estuve durante casi un mes, entre, bueno, es que ustedes estuvieron tres semanas, yo estuve en ensayos y en revisión de guion, sí, pues aquí estuve, o sea, hice las mismas conducciones pero en una oficina, porque también tenían mucha curiosidad los de Azteca, o sea, neta, me preguntaban en las entrevistas algunos periodistas, ¿cómo ves la era de la televisión y la era del internet y dónde hay más libertad y yo lo he dicho varias veces, hay veces que en televisión tengo más libertad de decir y hablar de algunos temas que en internet, ellas son súper vetados y el hecho de que me pongan a mí como la cara principal de un programa de televisión abierta, ya es un chingo hablar de eso, porque no cualquiera se atreve y hubo en algún momento en algún proceso de todo esto quien dijo, oigan, y se conduce el escorpión dorado y alguien dijo, pues oye, me suena bien, pero ¿cómo le va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Cómo se va a comportar? ¿Va a poder llevar el programa? ¿Va a poder leer? ¿Va a poder conectar con la gente en un formato de televisión abierta? ¿Con un vocabulario igual no tan libre porque pues tiene que leer las preguntas, etcétera? Funcionó perfecto, o sea, estábamos bien contentos y yo en lo personal, porque yo trato de hacer mi trabajo siempre de la mejor forma y he estado en muchos programas de televisión, entonces entiendo cómo es la dinámica, entonces yo pongo lo mejor de mi parte, yo sé que lo voy a hacer bien y yo sé, o sea, yo confío mucho en mi trabajo, pero, puedo dejar de sorprender con la cara de como que, no sé, llamémosle desatisfacción de los directivos cuando me veían conducir, de ver a todo el crew cagado de risa, de todo el staff, todo el público muerto, o sea, no les pagan por reírse, güey, de mis chistes, ni de los malos ni de los buenos, están ahí para ganarse una lana y el hecho de tener esa satisfacción de ver a la gente de pantalón largo, digamos que la que toma las decisiones, contentos y satisfechos, como diciendo, no mames, si estuvo chida nuestra elección y ver el resultado ya en el día a día y vino la gente de Londres porque este es un proyecto que ya se nos había platicado, o sea, viene desde la BBC de Londres y lo desarrolla también en conjunto Sony Television y lo distribuye a TV Azteca y entonces vino la gente de Londres y estaban encantados, también, entonces dije, no mames, qué proyecto tan chingón, qué proyecto con tanto ángel, pude invitar en televisión y en redes sociales a un montón de gente y llegaron varios amigos, por aquí vino Pérez, Manu, algunos de mis futbolistas del peluche Caligari, o sea, todos estaban invitados, finalmente podían pasar o no podían pasar, ninguno ganó dinero pero se la pasaron de huevos, se la pasaron chingón y pues casi casi hacían apuestas entre ellos para ver quién es el que llegaba más lejos, el campeón fue el George, el que llegó más lejos y el gordo fue el segundo, los del peluche Caligari, todos chafas, ahí los van a estar viendo, algunas caras conocidas y otras no tan conocidas porque de eso se trataba, ¿no? De repente todos les preguntaban, tú qué haces, soy ingeniero, soy paramédico, soy abogado, soy comerciante, soy ama de casa, soy pensionado, soy nini, soy influencer, soy comediante, soy payaso, soy puta, güey, o sea, una cantidad de profesiones y de personalidades y de edades bien chingonas, entonces, wow con este programa, güey, como se los digo, cada cosa que hago, la hago como si ya no fuera a repetirse, todo lo que hice en ese momento fue dándolo todo, entonces, si este programa dura una temporada y chido, no mames, fue la mejor temporada de mi vida, si dura 40, pues bueno, que vengan, ya veremos cómo le hacemos, el punto es que me la pasé poca madre y me va a encantar que me vean los domingos a través de Azteca 1, yo soy Alex Montiel, gracias por seguirme, síganme en las redes sociales, en todas ellas, suscríbanse a mis canales y estén muy atentos de los proyectos que les iré compartiendo que salgan en el camino, pasen la chida, nos vemos en el cine, bye. bye. Música 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 Gracias por ver el video.